En el día de ayer nosotros asistimos a cinco personas que fueron traídas desde el manso, de los cuales dos tenían síntomas de sospecha de caso de triquinosis. Son casos sospechosos, ¿qué quiere decir esto? Que no son casos confirmados. La confirmación aproximadamente la vamos a tener entre 15 y 20 días. Estos pacientes fueron asistidos en el hospital por la guardia, fueron evaluados por la infectóloga del hospital, se les hicieron los análisis correspondientes y se les indicó el tratamiento. En el día de hoy fueron reevaluados y controlados nuevamente. ¿Qué alimentos habían ingerido? Lo que habían ingerido es carne de cerdo y chacinados. Así que creemos que el mecanismo fue ese de contagio, a través de la carne de cerdo, que habían compartido en la familia. ¿Cuáles son los síntomas de la triquinosis? Los síntomas de la triquinosis son fiebre, dolor muscular, edema de los ojos, enrojecimiento de los ojos y conjuntivitis. ¿En este caso fueron femeninos, masculinos los infectados? Hubo un caso femenino y uno masculino. Hubo más personas que consumieron el chacinado, pero están sin síntomas. ¿Estamos? Esto para también llevar un poco de tranquilidad a la gente, de que no hay, como por ahí se corría el rumor de que había más de 20 personas con triquinosis. Hay solamente dos personas que tienen los síntomas de esta enfermedad y se los ha tratado como casos sospechosos hasta que tengamos la confirmación del caso. ¿Han podido verificar si hicieron todos los análisis pertinentes con el animal? Mirá, nosotros fehacientemente no tenemos todavía la certificación de que ha sido analizado y negativo. En el día de ayer se hizo una evaluación en terreno, tanto el Servicio de Salud Ambiental del hospital, fue a la zona del terreno a evaluar y hacer el relegamiento de la zona, pero no tenemos la certificación de que sea así. Bien, esto es lo que hace que si hay un animal en la región puede haber varios animales con triquinosis. Sí, igual ya hemos tenido, digamos, en la localidad y en la zona también otros casos de triquinosis. ¿Cuáles son las consecuencias de la triquinosis en una persona? Generalmente todos los pacientes tienen síntomas muy leves, que es lo que yo te comentaba, dolor muscular y fiebre. Hay en otros casos que produce otras patologías, pero es muy raro que lo produzcan. Por eso es que el tratamiento es sintomático, no es una enfermedad de gravedad, y mejoran con el tiempo los dolores musculares. Persisten por un tiempo, pero luego se ceden los dolores. Queremos remarcar dos personas nada más con triquinosis. Sí, con síntomas de triquinosis. O sea que se los trata como un caso sospechoso. Dentro de 15 días se va a poder verificar si fue así. Sí, totalmente. Igual, de todas maneras, las personas que hayan consumido o hayan estado consumiendo carne de cerdo y estén con los síntomas, tienen que acercarse a la guardia del hospital, van a ser evaluados y en caso necesario se le va a solicitar al laboratorio correspondiente. Gracias. 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 Gracias.